Los papás y las mamás y todos en la familia y también en los centros de cuido tenemos la gran responsabilidad de enseñar a nuestros niños y niñas lo importante que es el tiempo. Por eso en cada momento del día debemos de establecer una rutina, una agenda diaria porque eso le dará al niño las posibilidades de ver que cada día tiene un momento y cada actividad tiene un momento y va a aprender a que debemos de respetar no solo el tiempo de ellos sino también el tiempo de los demás. Es muy importante que tengamos desde el inicio del día una agenda, un saber qué vamos a hacer en el día porque esto lo que generan los niños y las niñas es seguridad. Esto va a hacer que él sepa qué es lo que va a pasar en un día y así en ningún momento él se va a sentir estresado, agobiado porque no sabe qué es lo que está pasando. Y también a los adultos nos ayuda mucho porque así ellos saben que inicia y también termina una actividad. Sea una actividad que a él le guste mucho, por ejemplo como estar jugando en el patio pero que también pues tienen que venir los deberes escolares y tiene que haber ese tiempo también. La disciplina recordemos que es el orden que tenemos que tener en nuestra vida. No es disciplinar como lo que hablábamos antes que era como dar alguna reprimenda o algo así sino que la disciplina es saber el orden que tenemos que tener en el día. Si cuando ya crecemos, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidades también y estas responsabilidades son perfectamente la disciplina que debemos de ir estimulando en los niños y las niñas. Recordemos que cuando nosotros como adultos prometemos algo a un niño es muy importante cumplírselo porque eso hará que nos respeten y nos valoren.